Pero Mauricio, vamos a poner los ojos en la elección del próximo procurador general. Lo tiene que hacer en los próximos días el Senado de la República y hay unas polémicas en torno a los tres candidatos. Las ternas que presentaron tanto el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el presidente Gustavo Petro. Sí, Andrea, pues ya el presidente oficializó formalmente su candidato por parte de la presidencia de la República, será Gregorio Elhash. Vamos a ver esa imagen para quienes están conectados a esta hora en W Radio Colombia. Si no lo están, conéctense ya en YouTube y en Facebook Live, W Radio Colombia. Y allí estamos mostrando las imágenes y vamos a presentar también unos audios muy importantes para que tengan en cuenta quiénes son esos candidatos para ser procurador general en reemplazo de Margarita Cabello Blanco. En esta imagen, Andrea, pues vemos quiénes son esos tres ternados. Por un lado está Luis Felipe Henao, quien es el ternado, el candidato por el Consejo de Estado. El segundo de ellos es Germán Barón Cotrino, ex senador de la República y quien es el candidato por la Corte Suprema de Justicia. Y el tercero de ellos es Gregorio Elhash Pacheco, quien es el candidato por la presidencia de la República. Pero ellos, Andrea, han tenido algunos cuestionamientos. No quiere decir que estén impedidos y que no puedan llegar a ser procuradores generales. No, no estamos diciendo eso. Eso es importante. Mucho menos hay que aclararlo. Claro, su hoja de vida ha sido postulada tanto por el presidente como por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, porque no tienen ninguna investigación en su contra, no tienen tacha en su hoja de vida. Pero desde diferentes sectores académicos, políticos, han surgido algunos cuestionamientos, sobre todo porque los tres tienen un corte político. Claro. Y ahí es la mayor pregunta respecto a la independencia de quien ejerce el control disciplinario. Claro, está en la idoneidad si también esa trayectoria política le serviría para ser procuradores generales de la nación, si tienen todos los pergaminos. Y también, pues, lo que se cuestiona es que algunos en su pasado tuvieron algunas relaciones o algunos presuntos, presuntos vínculos con algunos personajes de la vida nacional. Vamos a ver, por ejemplo, lo que se cuestionaba del exviceministro y exministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, quien decían era cercano a Vargas Lleras. Vamos a esa imagen en la que aparece junto a Vargas Lleras, pues, quien dicen es su padrino político. Sí, ellos también han tenido unas diferencias, pero, pues, evidentemente, sí, su carrera política ha estado marcada con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Aquí lo vemos en esta fotografía donde estaban haciendo campaña enumerar al mejor Vargas Lleras. Él fue su viceministro de vivienda, después lo fue en propiedad y, sí, a él ha hecho campaña de cambio radical. También se le cuestiona en una fotografía en la que aparece al lado el Ñeñe Hernández, esa fotografía que ha sido tan cuestionada y tan polémica por ese presunto vínculo, presunta cercanía que tuvo con el Ñeñe Hernández. Ah, y esa crítica se la hacía desde el Congreso el representante Alejandro Campo, ¿no? Lo hizo acá, lo hizo acá en Sigue la W. Del pacto histórico. Del pacto histórico. Bueno, nosotros buscamos a Luis Felipe Nao para preguntarle sobre esas publicaciones, sobre esos señalamientos. Él dijo, pues, que agradecía mucho la invitación que le habíamos hecho, pero que no se iba a prestar para amplificar lo que él llama una guerra sucia. Dice que en este proceso, por el respeto a su postulante, es decir, el Consejo de Estado, no va a atender entrevistas y que, de todas maneras, deja, pues, el agradecimiento por el interés que nosotros le extendimos para que participara aquí en el programa para responder a estos cuestionamientos. Pero, bueno, otro de los cuestionados es Germán Barón Cotrino. Él va por su cercanía con Germán Vargas Lleras. Aquí lo vemos en una imagen, también esto haciendo campaña, Andrea, muy seguramente. Sí, claro, entregando volantes. Eso fue hace muchos años. Él fue el senador de Cambio Radical. Hay que decirlo que en la Comisión Primera también se comentaba que tenía una muy buena relación con el entonces también senador Gustavo Petro. Tiene muchos conocidos, amigos, buenas relaciones en el Congreso de la República. Su hoja de vida también es importante. Y él incluso dijo aquí en entrevista con la W que él, pues, se desmarcaba totalmente en esa aspiración de sus relacionamientos políticos y vínculos. Escuchemos lo que dijo aquí en la W justamente el hoy candidato a la Procuraduría Germán Barón Cotrino. No tengo relación con el doctor Germán Vargas Lleras. Reconozco una persona que tiene una capacidad de trabajo, una claridad sobre los temas del país, pero personalmente no tengo relación con él hace varios años. Hace más de dos años, exactamente. ¿Y qué pasó, doctor Germán Barón? Temas de orden personal que aquí no tienen cabida. El tercero de los cerdados es Gregorio Elhash, quien es el secretario del Senado de la República. De él se publicó recientemente... Sí, pero espéreme un momento. Hay una polémica también en torno a Germán Barón Cotrino. Ah, sí, señor. Usted tiene toda la razón. De la denuncia que hicimos en Sigla W sobre Edi Fonseca, aquella persona que se encargaba de oficios varios en un edificio, Strato 6, en Bogotá. ¿En plena pandemia? Ella denunció que la tenían encerrada, me retuvieron en un edificio de clase alta durante la pandemia y pues ella estaba en una situación muy degradante y en ese momento hubo una polémica porque Germán Barón Cotrino estaba en una reunión de copropietarios, él representando los intereses de uno de sus padres que había fallecido. Él no hacía parte de la Junta ni del edificio, no tenía que ver directamente con este edificio, pero entonces cuando le pusieron en conocimiento de todas las personas la situación que estaba denunciando la señora Edi Fonseca, pues él dijo que tenían que ir avanzando en la situación y pues que siguieran con la reunión. Él después dijo que por supuesto que interesaba mucho más que otros asuntos y que la seguridad del edificio, la vida humana y lo que había pasado con Edi Fonseca, pero que en ese momento pues ya tenían una reunión muy larga y pidió seguir avanzando el tema. Hablando de las polémicas. Hablando de las polémicas, sí, de ese episodio que se vivió durante la pandemia con ese caso muy sonado, Andrea fue muy publicitado también por lo que pasó con doña Edi Fonseca. Continuamos entonces con el tercero de los candidatos que es Gregorio Elhash, el secretario general del Senado. De él recientemente pues salió una publicación en la revista, en el portal Vorágine, en el que se hablaba que él supuestamente estaba recibiendo o recibió órdenes de Mario Castaño, el fallecido senador implicado en todo este escándalo de las marionetas. Se decía allí en esa publicación que había unos audios que se interceptaron dentro de esa investigación y en la cual la fiscalía mencionaba que Gregorio Elhash aparentemente recibía órdenes de Mario Castaño. Pues esos audios, Andrea, los conseguimos. Tenemos esos audios que hasta ahora estaban inéditos, desconocidos, en el que se habla de Gregorio Elhash. Es una conversación entre dos personas. ¿Entre quiénes? Está Mario Castaño, ya fallecido, ex senador de la República, y Wilmar Herrera. Wilmar Herrera era el exalcalde del municipio de Norcasia, en el departamento de Caldas. Pues allí, en esa conversación, se habla de un interés de vincular a una persona para que trabaje en el Congreso de la República. Escuchemos esta primera parte de esa conversación entre estas dos personas. ¿Ya revisó el WhatsApp? ¿Ya revisó el WhatsApp, bevón? Venga, no, venga, malparido, venga. No, ya revisó el WhatsApp, malparido. ¿De qué revisó el WhatsApp? ¿No es lo que le mandé? Pero no me cuelgue, malparido, déjeme hablar. No, es que le mandé el hijueputa WhatsApp donde le dije al secretario de ese mande desde el miércoles, para que usted me venga a decir, malparido, que le estoy mamando gallo. Sí, malparido, pero es que yo no lo sé, es que no es que usted es un ardón. Y se me marca a mí, yo le veo que margar a usted y no me contesta, bevón. No, pero yo le dije a la muerte, lo que pasa es que eso allá, eso cuando lo posesionen, bevón, ya deja tanto y que no, ya deja tanta bevonada, y se lo merece, ahí se lo van a nombrar. Sí, malparido, pero es que eso lo sabe usted, bevón, yo no lo sé, bevón, no me entiendo. Pero usted, venga, usted no me contesta a mí, yo a usted no le llamo sino por preguntarle quién me autoriza. No le contesto porque estoy ocupado, cuando estoy ocupado no le contesto al parido. Pero usted sabe que yo solo le llamo por preguntarle lo que usted me autoriza a mí, porque lo respeto tanto que solo si usted me dice, hablo. Y entonces... Bueno, y entonces ahí ya está, mire que le mandé lo día a día, el secretario me preguntó, yo le mandé, se llama tal, desde esa semana en una resolución, como eso, porque para qué usted dice que iré, que no iré, que el cliente me dijo, y yo, hágame el favor y pídanle al secretario que oprime la resolución ligera. Bueno, entonces ahí están hablando, Andrea. A ver, el contexto de este lindo lenguaje, ¿no? Entonces del señor Mario Castaño, con una de las alcaldes en ese momento, ¿no? Ex-alcalde, ya era ex-alcalde de Wilmar Herrera, ex-alcalde de Norcasia. ¿Y qué están diciendo? Lo que uno alcanza a entender y lo que relataba la fiscalía es que ellos estaban cuadrando un tema de que si le pusieron la cuota allá en el Congreso, seguramente. Entonces, claro que sí, mire el pantallazo, yo ya le pedí al secretario, aquí es donde lo nombran. Sí, ahí es donde lo nombran. Wilmar Herrera está interesado en que se le dé un nombramiento y él dice, pues, Mario Castaño, que supuestamente ya había hablado con el secretario del Senado, es lo que él dice, supuestamente, o decía, porque ya murió, decía, supuestamente, que ya tenía el contacto de la persona que le estaban preguntando quién era, que supuestamente lo decía a Gregorio Elhash, que quién era esa persona, y que ya se lo iban a nombrar, que tranquilo, que se quedara ahí tranquilo. Pasó el tiempo y en otra interceptación telefónica de esas 3.535 interceptaciones encontraron, por lo menos, un nuevo nombramiento de Gregorio Elhash. Oiga, venga, venga, antes de que les diga un tema. Este man sí se posicionó, ¿cierto? Abierto. Mal parido. Este es un infecuto mal parido con ropa y todo. Hace cuatro meses y me dejó el cargo. No se lo han dado. No, no, no. Venga, malo, venga. Venga. Pero esta semana estuvo allá. Yo sé, y yo lo sé porque él me escribe. Y yo le mandé, y no, yo hablé con el secretario. Yo hablé con el secretario, ahí es donde lo menciona. Aquí hay que decir que, por el hecho de que lo mencione, Exacto. Pues, no quiere decir que entonces ya se compruebe que el secretario estaba haciendo algo ilegal. Aquí lo que da a entender es que supuestamente le dijo que lo nombrara a alguien, pero no sé si ese es el trámite que tiene que hacerse el concurso, porque en la dirección administrativa es donde se encargan de la contratación. Exactamente. Buen punto, Andrea. En la dirección administrativa se encargan de esa contratación. Nosotros buscamos al secretario general, no nos respondió lamentablemente, pero bueno, sabemos que, pues en la práctica, o en teoría mejor, no tiene competencia de nombramientos ni tampoco de contratación. Sin embargo, nos acompaña a esta hora Oscar Alejandro Charales, investigador de línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a Sigue la W. Ustedes también han adelantado un trabajo muy acucioso de lo que tiene que ver con estos tres postulados de esta terna para suceder a Margarita Cabello Blanco en la Procuraduría General. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué han encontrado? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, son varias cosas. La primera es que dentro de las investigaciones que hemos hecho desde la Fundación Paz y Reconciliación, pues hemos encontrado varios elementos importantes frente a estos candidatos. Por ejemplo, que Germán Barón, según algunas recolecciones que hicimos de medios durante los últimos años, tuvo algunos cuestionamientos, por ejemplo, por el tema de su paso por la personería de Bogotá, del mismo modo que claramente también hemos encontrado hasta cierto punto que el Gregorio Hach había sido cuestionado también en su momento por algunas actuaciones que había cometido en el marco de todo el escándalo que rodeó al exsenador Julián Bedoya. Y pues prácticamente dentro de este ejercicio hemos visto que hemos encontrado este tipo de resultados y claramente nos hemos dado cuenta de que la mayoría de estos candidatos claramente corresponderían a, en cierto modo, algún tipo, digamoslo así, o tienen algún tipo de cuestionamiento. Ninguno de ellos se salva dentro de las investigaciones que hemos hecho de esos cuestionamientos. Dentro de esos cuestionamientos que ustedes han encontrado, bueno, ya nos mencionaba en el caso de Germán Barón Cotrino, pero de Luis Felipe Henao y del otro candidato, Gregorio Hach, ¿han encontrado algo? Dentro de la revisión que hemos hecho, con respecto a nada, hemos encontrado que prácticamente se encuentra en estos momentos frente a una demanda contra el Estado, específicamente contra la Agencia Nacional de Infraestructura, por unos temas frente al tema de la administración del puerto de Nueva Ventura, unas cuestiones que tienen que ver con un presunto incumplimiento para el cumplimiento de la concesión de la operación, por el orden de más o menos 27 millones de dólares. Digámoslo así, hasta el momento no hemos encontrado que Enado se haya, digamoslo así, soltado este proceso que sería como lo ideal, frente pues obviamente a su candidatura a la Procuraduría y frente al senador El Hach, pues más que al secretario El Hach, lo que hemos encontrado es que prácticamente llega como parte, como cuota de Aurelio Virragor y Ormaza, ex senador del partido de la U, pero pues en su momento, más allá de ello, pues los cuestionamientos que han habido frente a su relación como secretario del Senado, con la mayoría de los congresistas y todo este ejercicio, digámoslo así, de conocer bastante a profundidad, digámoslo así, el Congreso de la República y todas las dinámicas que se dan para la votación de la mayoría de los proyectos de ley en plenaje. Cara Alejandro Chalá, investigador de línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias por estar en Sigue la W. Y saludamos a Jairo Boya, él es abogado especialista en derecho disciplinario. Abogado, bienvenido a Sigue la W. ¿Usted considera que el perfil de estas personas, de esta terna para la Procuraduría General, está acorde con lo que se esperaría para un cargo de tanta importancia en el país? Mauricio, muy buenas tardes, Andréita, tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad para poder verte algunas opiniones. Mire, ni la Corte Suprema de Justicia ni el Consejo de Estado van a nombrar ángeles o arcángeles para esos cargos. Esos cargos, como dijera alguien, son politécnicos. Va gente con hojas de vida muy prestantes, pero la variable política influye mucho. Curiosamente, curiosamente, dos de los tres candidatos pertenecen a un partido político. Esa fue una muy buena decisión de ese partido político, de mandar unos alfiles con unas buenas hojas de vida para que los ternaran, y en efecto salieron ternados. El doctor Luis Felipe Hernández no tiene una trayectoria como un jurista destacado, y menos como abogado disciplinarista. No se le conoce en el medio como aquella persona que sea un doctrinante del derecho disciplinario, que sea un académico del derecho disciplinario, y menos, menos ha tenido ese bagaje. En relación con el doctor Germán Barón Cotrino, su gran argumento fue haber sido funcionario de la Personería de Bogotá, y la Personería de Bogotá, una de sus tantas misionalidades, es el control de la vigilancia de los servidores públicos, el factor disciplinario. Germán Barón llega a la Personería como secretario general, de la mano de Germán Vargas Lleras, luego pasa a ser Personero Auxiliar, y posteriormente Personero de Bogotá. Con Germán pasa lo que pasa con muchos estudiantes de derecho, que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Germán no es un destacado jurista en derecho disciplinario, no lo conozco litigando en derecho disciplinario, no le conozco un artículo en derecho disciplinario, no le conozco una docencia o conferencista en derecho disciplinario. Entonces, esta terna, pues por parte del Consejo de Estado y de la Corte, por ejemplo, sacrificó el nombre de un excelente abogado, Gustavo Quintero Navas, conocedor por demás del derecho disciplinario, pero no le bastó su hoja de vida, porque le faltó la variable política. En relación con Gregorio Eljas, Gregorio Eljas es la segunda vez que aspira a la Procuraduría, él ha demostrado que quiere ser Procurador General de la Nación, ciertamente es un hombre de provincia que llega al Senado como lo dijo, quien intervinó anteriormente en nombre de la Fundación... de la Fundación... Sí, de la Fundación Párez, abogado Jairo Buya, y usted nos hace un recuento del perfil y de la hoja de vida de cada uno de los candidatos, y de fondo también la pregunta es, bueno, esto casi siempre va a pasar porque el sistema está así, que lo permite... El problema es ese... Casi siempre va a tener su filiación política, y justamente quiero preguntarle entonces, ¿qué faltaría para que se cambie ese sistema, o si usted es partidario o no, de acabar con la Procuraduría? No, no soy partidario de acabar con la Procuraduría, porque si habiendo Procuraduría, e instrumentalizándose la Procuraduría muchas veces para hacer persecuciones políticas, hay corrupción, sin la Procuraduría no se va a acabar la corrupción, ni mucho menos se va a acabar el derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque el derecho disciplinario lo ejercen las personerías municipales y distritales, lo ejercen las oficinas de control interno disciplinario. La Procuraduría hay que reestructurarla, y hay que preguntarle a estos candidatos qué piensan hacer para disminuir el tema de la corrupción, los niveles de corrupción en la administración, qué piensan en relación con la reestructuración que debe tener la Procuraduría, no con la ley 2094, porque el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen un conflicto respecto de la interpretación de quién debe juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular. Hay que preguntarles a ellos qué están pensando de eso, qué piensan de la burocratización de la Procuraduría. Mire, ahí hay una entidad, ahí hay una dependencia que es la Procuraduría delegada para la conciliación, que no sirve absolutamente para nada, porque el 95% de los procesos que van a conciliación en la Procuraduría no se concilian, pudiéndose eliminar eso y quitarle esa carga burocrática y económica a la Procuraduría para que esa plata se traslada a los jueces o a la jurisdicción disciplinaria. Y que la conciliación se haga directamente ante los jueces o ante los magistrados. Entonces hay que preguntarles a estas personas qué están pensando. El perfil de Gregorio Eljas es un perfil que si bien en Internet, consultando, dice que él llega de la mano de Aurelio Iragorri. Aurelio Iragorri dejó de ser senador hace tres periodos. La habilidad y la virtud del doctor Gregorio Eljas es que ha sabido ser el fiel de la balanza en el Senado. Él es el notario de los actos del Senado como secretario general. Sí, abogado. Sí, pues justamente eso es lo que queríamos saber, queríamos analizar esos perfiles. Muy bien usted lo ha dicho, cuál debe ser el futuro de la Procuraduría y esperemos que en esa elección, Andrea, pues por lo menos el camino de la Procuraduría sea el correcto y continúe con esa investigación de funcionarios públicos y pues de sancionar disciplinariamente a quien se debe. Claro, ya el partido de la U y el partido conservador dijeron que le van a apostar la candidatura de Gregorio Eljas. Lo dan muchos por ganador, pero esperaremos que pasa en los próximos días respecto a esta elección de Procuraduría. Gracias por ver el video.